Mi amigo me dice que me dice, me voy a vender por el barrio, ¿qué está pasando en la casa? Con intereses, ¿sabes? Escuigla no va a llevar este brasierito, este está muy de señora grande. Yo a los 12 años no me dejaba, es que está bien chido. Tiene 50 mil pesos. Bebé, no tenemos tanto dinero. Estamos en bancarrota. ¡Córrele, córrele! Ok, chicas, hoy tenemos demasiadas cosas que hacer, así que van a estar un día con Luciana y yo en modo empresarias. Ok, de modo que, no sé, la verdad, pero tenemos demasiadas cosas que hacer. Y la verdad, si tú vienes al mundo, yo sé qué estoy de verdad. No sé, pero vámonos porque hay muchas cosas. ¡La colada! Nuevo personaje en la serie. Yo tenía clase ahorita a la una de la tarde. La Miss llegó puntual, como siempre. Y no me acordaba. Y ya que llega aquí, me llega un mensaje estando fuera de su casa que dice, me voy a aventar por un barranco. Y yo, ¿por qué? Porque estaba estresadísima de que justo nos tenemos que ir y la Miss ya estaba en la puerta. Y yo como... Vamos a ir vocalizando. Así que nos trajimos a la Miss porque ni modo, tocó. Porque pues tienen tres horas pagadas, entonces puede ser eso a tres horas conmigo. Exacto. Nos trajimos a la Miss porque pues no había de otra hora una o decirle Miss, pues ni modo que se quede a tres horas sola. ¿A quiénes horas? ¿O no trajimos a la Miss? ¡Sola! ¿O no trajimos a la Miss? Que con ella venimos. Hola, tira conmigo. Estamos a embriar con todo el proyecto, miranda. Es que nos estaban esperando. Alguien estaba bien estresado. Llevan los cafés que me tomo. Ve cuánto, o sea, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Va a decir por fin, llegan estos. Nosotros nos tenemos que ir a hacer las últimas compras para café. Te necesitan las uñas. Te necesitan. O sea, en esto. Haz de cuenta que ahorita ya todo burce. Sabíamos que nos íbamos a meter en esto. O sea, es algo grandioso, pero sabíamos que íbamos a estar así. Sí, fue lo que comentaba. Por eso dijo en qué problema nos metimos. De hecho, a la una era la clase con la Miss. Llego, así toco el timbre y me está llamando Marco. Y me llegó el mensaje de Miranda que dice, me voy a aventar por el barranco. Y yo, ¿qué está pasando en la casa? Estamos muy estresadas. ¿Qué pasa? Y Marco todavía me dice, pero es que te estoy acercando y no me contestas, Miss. Y yo estoy afuera tocando el timbre mientras me estás marcando. Era la una en punto, o eran como las dos. Yo seguía puntual en sus clases. Y me dice Marco, ¿ya le avisaste a la Miss que no vamos a tomar clases? Y yo, no manches, la clase. Y ella dije, ay, no sabía qué por qué le puse. Me voy a traer de un barranco. Pero a todos a lo largo unían porque tenía otro alumno a las seis que me movió a la clase para la próxima semana porque tiene show. Entonces, pues ya me voy a pasar la taza con ellos y regresamos a dar las clases. Así que me traje a la Miss. A conocer las domicinas. Yo ni siquiera sé ni qué hora es. Yo ni he desayunado. Ni he desayunado. Ni he desayunado. Ok, chicas, entonces nos vamos a ir porque tenemos que hablar de cosas. De negocios. Bueno, hemos terminado la segunda junta. Y nada, chicas, vean, son las 4.39 y acabamos apenas las juntas. Y ahora tenemos que ir a hacer unas cosas. Tenemos que ir a la plaza porque necesitamos comprar algunas compras. Comprar algunas compras para Cancún porque ya nos vamos a ir. Yo quiero con un short así bien grande, así para ir a Xcaret. Bueno, no irme en calzón porque luego van a seguir a la mirandita y yo ahí con la pierna. Ay, no, no, no. Pero bueno, me voy a ir a un short así, como ese short del marco, una cosa así. Es que, chicas, yo quiero conseguir una de esas cámaras que son profesionales pero que tienen flash y que toman como fotos vintage. Sí, porque yo he visto, pues, que la mayoría de artistas como que lo llevan que su... Bueno, no sé si llevan su camarita, pero veo que tienen fotos así como con flash, ¿verdad? Y pues siento que puede estar padre. Y más que nada para tomarnos fotos con alguien por ahí, alguien que yo admiro muchísimo. Y bueno, chicas, vamos a seguir por acá y regresamos. Es que tenemos problema. A las 8, como a las 8 va a llegar el bebecito de las uñas y a las 4 de la mañana nos tenemos que ir mañana al aeropuerto porque ya nos vamos a ir a Culiacán. Y ahorita tenemos que ir a la plaza, chicas, a comprar las cosas que faltan. Y vamos por Lucy también. Por la luz. Cada vez tengo más cosas que hacer. Ya quiero no crecer más. Uy, mire, espérate a tener 30. Voy a tener que pagar la luz, el carro, la comida. No manches. Así que la vida cuesta. Oigan, ¿ya vieron nuestros labiales? Y nos acabamos de comer unos tacos. Oye, sí, nos tomamos un café, me comí un montón de galletas, nos comimos unos tacos. Está hermoso, muchas gracias, me lo regaló la Miri. Sí, claro. Y ya quiero todos, voy a pedirme todos. Están espectaculares. Ay, gracias, mis sí, están muy bellos. La verdad, yo también les quería probar. Le dije, voy a andar un día bien a su cuadro, así que me voy a poner. Sí, mire, no es mentira. Aquí me... Ay, ¿dónde está? Me lo regaló la Miri. Mi nuevo favorito. El psicóloga que me dijo, ¿y cómo va Miranda? Le dije, se hizo hipi. Alina, me voy a hacer hipi así como tú. No, ya dije, me voy a hacer así de yoga y plantas y todo como tú. ¿En serio? ¿Me dijiste eso? Sí, me dijiste eso, hipi la Miri. ¿Qué es eso? ¿Y a dónde hablas cremos? ¿Te huele a como a bebé? No. ¿No? Ya ves, ya ves hipi. La verdad, ya es decir, más hermosa. Meri, no sé si en algún momento les gusta, así como textualmente. Ay, miranda aquí. Con olor a bebé. Es que un bebé puede oler a muchas cosas, Miranda. Qué bonita está, un ciudadano. Mira, cepillos chiquitos. Miranda, deje de comprar lo chiquito que no vas a usar. Sí, para mi mochilita. Y para el avión. Y hace falta un mochil de avión. O sea, para el viaje, sí, algo chiquito. Mira, una calabaza para el avión. Traigo un foro de frizz. Soy metiche. No soy Oscar, soy la cámara. No soy Oscar. Qué profetiche. Leche de almendros. No, yo soy traumada con la leche de almendros. Y yo estoy traumada. Antes tomaba la sugra leche de almendros. Hay mango, fresa, marombo. Es un patino de fotografía. Creo que a esta le puede gustar, ¿verdad? ¿Segura que sí? ¿Sí le gustará o no le gustará? Porque anillos tienen un montón. Lo que quiero ver es si hay más chiquitas, ¿sí? Ay, bueno. Sí, sí, más que tú. ¿Qué chica le puede ser? Bueno, es que a ella le gustan las cosas como muy extravagantes. Así como muy grandes. Eso está bonito. ¿La puedo probar? Sí, la verdad. Tú sabes que he usado. Sí, están muy grandes. La pulsera. Yo creo que va a ser la pulsera. Pero también uno, aquí el jabón líquido. Mira, lo pegué. Mira, hair and body wash. Buenas tardes. Gracias. Voy a comprar mis cucharones. Hay algún jabón líquido. No puedo saber a qué huele. Hola, ¿sí? Es que a mí me gusta usar crema de bebé para oleros de. Ay, ya, ya, qué des cremita. Esta es la que te decía. Está la de Mustela, pero este tiene mucho aroma. Ah, ese es gel de ducha. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y a qué huele aguacate? Huele delicioso. ¿Pero huele aguacate? No, pero... ¿Huele a bebé? Huele a bebé. Sí, huele a bebé. ¿Esto para qué es? Esto es crema. ¿Y tu mochila para 15 libros? No, son 16 cuadernos. De lo que me dijeron, una computadora, el cargador, los libros de lectura, los libros aparte de la CEP. Huele a bebé. ¿Usa a colonia? ¿Usa sí huele a bebé? ¡Wow! Yo quiero esto. A ver. Viene con alcohol desmineralizado. Ese huele mucho a bebé. ¿Y huele a bebé? ¿Hay colonia o hay perfume? ¡Ja, ja ja ja! Missy, ¿cómo sabés que esto existía? ¿Qué, mi amor? Sí, esto huele a bebé. Sí, si quieres oler a bebé, creo que es lo que sí. ¡Ay, huele un montón! Sí, ajá. Sí, huele súper rico, ¿eh? Huele rico. Este me gusta. Esta es esencia francesa. Huele súper rico, es nada más que obviamente que esto está hecho en México, pero es la esencia francesa. wow, si ese esta chino esta chino si ese ese y este grande o chica así o lo tengo en como en perfumita como te sientes de compras con luci mires muy divertida la verdad muy divertida están muy chistosas esta era muy chiquita si verdad y no me lo compras no creo si no este va a ser mi perfume de todos los días huele bien rico si huele muy rico es mi fantasía de oler a pepe es mi fantasía no se que decir amigos estoy en la sección de bebés y no tengo bebés y miranda tiene 17 y luciana 12 y estamos comprando cosas es que acabo de llegar de dior y de sephora y todo cuesta $1,300 pesos $149 no lo quiero para $120 pesos $110 la señora esta huyendo de fe vienes de lo caro si es que me quedé en shock me quedé impresionada mira tengo acá la colonia tiene shampoo, la crema y la colonia, la colonia huele igual que el que te muestra ay pero a mi me gusta más la que me enseñó la que te guste y la crema de cara también huele así también huele rico como la que te enseñé y esas están bien que es lo que acabo buscando y luego cuesta $149 pesos no hombre plebes es que todo sale bien caro oigan todo sale bien caro una crema del clínico cuesta como $1000 pesos o más no voy a decir es que yo shampoo no puedo porque yo uso shampoo para pelos super procesados huevos falsos pero se te ve muy natural se te ve natural como así de paja ahí si necesitas más no es cierto no lo tengo tan pajoso no pajoso no se te ve natural ay gracias la verdad pero $149 pesos no pero está bien ay ya mire un poco así mire $139 pesos bueno pero... no manches este es el que... este es lo que quería Oski para ti este para Miranda me encanta para ti mami este si está bien bonito si este mirante es como mamá mirante es como en el video miranda ahí está niña ya suma tu papá le voy a hablar a tu papá eh ay no estas chamacas ay no ay no Roberto este para ti este ándale mami ándale mami este está bonito mira este está... este está grande el calzón me gusta me gusta me gusta una tañita así mira este está bonito el de cebrita me gusta este que no enseña escote ¿verdad bebé? si está lindo este está bien no puede funcionar ¿cuánto? mil quinientos noventa y nueve solo una pieza solo llevaré una ay vamos a ir plebis me imagino que todos van a salir así usualmente el calzón sale mucho más barato mil doscientos nubes de bueno bueno nos podemos probar puede ser ¿no? estás en el video de youtube porque me están grabando aquí la osky siempre me están grabando yo también estoy haciendo las maletas ma mira eficientizamos llevo tres mira ve el top no trae escote llevo tres tops y un calzón negro para todo el viaje grandote sin tanga y gordo y grande ¿y para tu hermanita? un calzón grandote mira ahí está la tela gruesa yo me voy a llevar de estos que son completo pero si no vaya mira esta bien bonita que le voy a llevar esta mira ella le va a encantar a ver ah si está chila de guayna mira de guayna que chido está chila la trae la mamá osky de compra si la osky no nos quiere hacer gastar nos está haciendo ahorrar mucho dinero claro buscando las liquidaciones la osky es bien por ahí está liquidando no fuimos a fuimos a una tienda que nos yo quería comprar crema de bebé para oler a bebé y salían ciento cincuenta pesos y todo y la osky gracias señora gracias échele más porque es cierto porque gracias señora necesitamos porque crees que la osky es la administradora es que hace cuenta que nos hacía falta también el bloqueador y eso fuimos a la clinic y estaba bien caro y luego fuimos a la otra de ciento cincuenta pesos y la osky ahí échale no quieren quedarse aquí estaba perfecto cuando dijimos vamos a llevar un calzón para todo el día que dijo perfecto por eso es la administradora bien contenta ay sí naranja este está más chilo no no soporto ay no este está bonito pero está bien chiquito a poco si te queda lucy sí no manches es que si no había habido uno de señora pero este está muy potente ya deja mis trajes de valor o es de este este no ay ya llévatelo tu mamá si la buscar paga llévate todo creo que son muchos trajes de valor pues para ¿cuántos se van de vacaciones? una mierda hermosa cosa ¿6 meses? y si está de señora 6 meses 6 meses se van a cambiar 3 veces al día el traje de valor para tomarse muchas fotos para todo lo que resta del año el traje de valor entonces me tocan regalías ay y del video ¿por qué vas a salir? bebé no te voy a firmar derechos de uso de imágenes ¿dónde me dejas usotar la miranda? me vio de portareta no ¿cómo se llama? parchero ¿de parchero o qué? sí yo creo que no a ver vamos a apostar vamos a apostar yo digo que son como 10 como unos 12 mil 15 mil sí a ver 18 18 18 va ¿y usted cuánto calcula señora? ¿qué va a ser? ah no no se vale ver la máquina ¿cuánto queda? yo creo que sí no no haces trampas señora ¿por qué vio? así no va a entrar al fuego no puede entrar esta gran tómbola ¿pero usted cuándo le calcula sin ver eso? ¿de esto? sí no no digan no digan no digan no digan no hermana nos quedamos muy cortas todas les dije nos quedamos tú eres el que más se va a acercar les dije que fuéramos a la Walmart ya valió a ver Miris ¿cuánto crees que va a ser? no veas no veas no veas pienso que van a ser 23 mil ay no manches lo estuvo sumando con su no ya voy a hacer un recalculo 25 23 unos 15 mil 15 mil 18 mil 23 yo digo que 25 ¿tú dos aquí? 19 19 no bebé tú ya perdiste 23 pero es que me gusta este porque resalta con mi color de piel siento que este resalta mucho a las apiñonadas como yo ¿por qué? ¿de dónde se ve apiñonada la mía? sí, a mí me gusta mucho mi color de piel, es como doradito es como doradito es como doradito es como doradito o sea, no soy soy como doradita esta es pálida es blanca pálida también le resalta mucho pero siento que las doradas cada vez así la Oski quería que me pusiera este chorón claro resalta todo este chorón es horrible y la verdad es que sobre el brasier blanco la verdad es que yo quería ese brasier pero como no me quedó espero que se lo lleve la Luciana para quitárselo y bueno chicas todas nos hemos quedado cortas ¿cómo que cortas? de nuestros aproximados hasta el fin ¿no quieres que te diga? no 50 mil pesos bebé no tenemos tanto dinero no van 50 solo van 32 ¿dónde dice? ahí en el total abajo wey 32 mil 701 y este era el más este primero jajajajaja es que como la señora se te devuelve así de este bueno una lata de atún menos con intereses escuincla no va a llevar este brasierito este está muy de señora grande yo me lo puedo ver ¿quieres este? te digo que mejor este está más tapado es que está en sí es que está chilo el color sí pero mira el vercir que es yo a los 12 años no me dejaba es que está bien chilo es que está bien chilo es que ya los dos se jugaban con bar por eso ahora me pinto los labios rojos cuando ahora lo que se me da miranda no fuera por eso pero lo tiene ¿y quién? pero el calzón sí también porque el calzón se ve más tapado ya nos vamos a ir a vamos al baño así este vamos al baño se la regla córrele así ahorita regresamos vamos al baño córrele 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 mira miranda vas a darle a tu mamá que iba a cuidar tu dinero mi mamá dijo que la UCI traía 80 mil pesos y fuera toda miranda mira este oigan nos están esperando para pagar basta mira la falda no te gusta si ay no ya yo no agarré nada primero 30 bueno yo ahora voy a ser la que voy a grabar te acuerdas vamos a ver una película cuando lleguemos a la casa que es así una loca por las compras así se llama loca por las compras yo no pensé que fueran a gastar tanto las niñas cuarenta y un mil pesos cuarenta y un mil pesos bueno la verdad yo pensé que iban a ser unos quince mil que? yo pensé que la verdad que iban a ser veinte tu llevas mucho más que yo cuincla por mira lleva lleva más brasieres que Díaz mira que es esto tan chiquito si me quedo bien lleva más brasieres que Díaz que Díaz de los que vamos a estar en Canclaro hay que prevenir Luciana y Luciana por que? porque yo llevo como le vamos a dar cinco mil pesos por manera siiii gracias señora la mam bien lo que lleva la Luciana y lo que llevo yo lo que llevo yo lo que llevo yo yo no llevo nada lo que llevo la Luciana mi diosa yo no llevo nada que les pasa? podemos gastarnos desde ahorita los cinco mil oski y yo nos vamos a ir a comprar a nosotros nos puedes comprar más cosas claro mulleca que no me esperaba cinco mil pesos miranda no más nos regalaron cinco mil pesos en esa tarjeta aparte tenemos cinco mil pesos para gastar cinco mil estamos listas para gastar los que yo nos lo merecemos amiga si si nos puede moler acabamos de documentar que esa maquina no sirve entonces no que hacemos? ahi tenemos el dinero si si no no tenemos varias tarjetas no 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 estamos en bancarrota se va a poder cobrárselo hazme favor porque si no nos lo cobran entonces vete a acomodar todo a su lugar por favor y la señora no lo guarde no mejor no después de haber guardado como 40 cosas pues que en ponernos en contexto la maquina no sirve entonces pues vamos a regresar todo van a tener que descobrar todo es nuestro video de youtube un poco extraño muy cómodo se va a ser famoso a usted la rata ya no va a querer hablar va a ser bien famosa al rato y no la vamos a encontrar no la vamos a encontrar aquí porque va a andar de gira ya por los United States y es que agarramos seguras cosas con descuento o no somos nada tontas y eso que agarramos descuento como nada tontas ah la lluvia a tu tambien mira mire mi chica lluvia humilde humilde mi chiquita humilde eres humilde mi chiquita es humilde no mira el brasierillo que lleva esta chamaca ay no como la ves señora mire ay esta bien esta jovencita verdad si esta muy jovencita esta tan jovencita que tiene no ha acabado apenas acabo la primaria no hombre bueno esta bien la vamos a dejarse la vamos a dejarse la vamos a dejarse donde llega a su clase de cantos y su toper ¿cuanto cuesta tu mochila? 3.500 pesos y es que yo me llevo una Dior que no me cabe que es cristian dio que quiero prensa eso ves tus 5 bolsas llevo una mochila como 40 tracis de baño una caja yo traigo cremas de bebe por aqui el shopping extremo con las leon sin mamazo Así que chicas, esas fueron nuestras compras pequeñas Pequeñísimas compras A mí se supone que venía una clase conmigo Y terminó Bueno, bye Gracias a todos